Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTest.cl, espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien en este día de hoy. Les comento que hoy día vamos a empezar a hablar acerca de técnicas de conducción. El día de hoy vamos a empezar hablando acerca del adelantamiento, que es una de las maniobras más peligrosas que tenemos que hacer mientras manejamos. Nos vamos a encontrar con esta maniobra cuando manejamos. Entonces vamos a empezar a hablar lo más detalladamente posible acerca del famoso adelantamiento. Esto va a permitir que podamos responder bien varias preguntas de los test. Entonces, antes de empezar, voy a saludar, denme un segundo por favor. Gracias. Ya, ahora sí, se me ha olvidado conectar de nuevo el notebook. Ya, un saludo para Cristian Catriñanco y un saludo también para Marco Medina. Ya, espero que estén muy bien, espero que disfruten esta clase y que también les vaya muy bien cuando den su examen. Ya, cualquier duda o consulta que tengan, recuerden que la pueden hacer a través de la sección de preguntas. Ya, gracias por esos deditos para arriba. Recuerden que cualquier duda que tengan la pueden hacer a través de la sección de preguntas. Ahí yo los voy a ir leyendo y voy a ir resolviendo. Ya. Dice, entonces, adelantamiento. Dice que el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada. Mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían. El adelantamiento se hace necesario porque hay vehículos que a veces circulan a menor velocidad de la máxima permitida. Por lo tanto, si yo quiero circular a la máxima permitida, voy a verme en la necesidad de adelantar. Pero el adelantamiento no se puede hacer en cualquier momento, sino que más bien necesito estar en el lugar adecuado y en el momento oportuno para poder realizar este adelantamiento. No en cualquier lugar está permitido por las normas de las calles, cierto, por la normativa vial. No en cualquier lugar está permitido adelantar y no en cualquier momento va a ser oportuno adelantar. Entonces, debo fijarme en esos aspectos. Aquí el adelantamiento es una maniobra compleja, peligrosa. Por lo tanto, en este temario se ha dividido en tres partes en las que habla de antes de adelantar, durante el adelantamiento y después del adelantamiento, que es lo que vamos a analizar ahora. Dice, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. En el punto 2 dice, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también, mirando hacia atrás por el espejo retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior. Entonces, en el punto 1 y 2, debemos verificar que el espacio que necesitamos para adelantar efectivamente esté disponible. Debemos cuidar que seamos, ojalá los únicos, o si no, ojalá los primeros en empezar a realizar la maniobra. Si no fuimos los primeros en empezar a realizar la maniobra, entonces no debemos adelantar. Y punto. Entonces, ¿cuándo voy a adelantar? Cuando se puede, por las condiciones de la vía, y además cuando no haya ningún vehículo que pueda estar en el mismo espacio que quiero estar yo, o que tenga que estar en el mismo espacio que quiero estar yo, ¿ya? Entonces, es importantísimo considerar que además, si yo quiero adelantar, es muy probable que todos los otros también quieran adelantar, ¿ya? Si yo quiero adelantar, probablemente los otros también van a querer adelantar, y hay que tener esa precaución, ¿ya? Es muy probable que puedan querer adelantar tanto yo, como el vehículo que va delante mío, y el vehículo que va atrás mío, ¿ya? Los adelantamientos tienen que hacerse de forma individual, ¿ya? Es decir, si yo voy a adelantar, yo tengo que adelantar solo, no adelantar en conjunto con otros vehículos. Cosa distinta, es que si yo estoy adelantando, puedo adelantar a más de un vehículo a la vez, ¿ya? Eso sí lo puedo hacer, puedo adelantar a más de un vehículo a la vez. Entonces, recuerden, verificar que la pista que yo quiero usar, esté disponible, ¿ya? O sea, si el vehículo que va adelante prendió primero que yo el intermitente, indicando que quiera adelantar, entonces tengo que esperar que él realice la maniobra y la termine para poder yo también hacerlo. En el caso de que el vehículo que venga atrás quiera adelantar e indicó antes que yo, también lo que debe hacer es lo mismo, ¿cierto? Debe proponerse, esperar que lo adelanten, y si después sigue siendo necesario adelantar, entonces ahí puede hacer la maniobra, ¿ya? En el punto 3, habla de señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. Señaliza la maniobra, siempre. O en su defecto con el brazo. Señaliza la maniobra, siempre. Cuatro. Si fuera necesario, baje alguna marcha. Si fuera necesario, baje alguna marcha. Recuerda, ¿cierto? Que señalizar la maniobra lo vas a realizar con el intermitente. Si por algún motivo no tienes bueno el intermitente, hazlo con el brazo. Pero lo ideal es que siempre mis intermitentes estuvieran buenos y todas mis luces estuvieran buenas. Si fuera necesario, baje alguna marcha. Si fuera necesario, baje alguna marcha. ¿Por qué me dice eso? Porque sobre todo en las motos de baja cilindrada, no voy a tener tanta potencia disponible en la última marcha, por ejemplo en quinto, en sexto o la última marcha que tenga la moto. Ahí yo tengo velocidad, pero no tengo tanto torque. Ya no tengo tanta fuerza para acelerar. Y lo que yo quiero en un adelantamiento es tratar de hacer de que ese adelantamiento dure lo menos posible. Entre menos dure el adelantamiento, mejor para mí. ¿Por qué? Porque voy a estar menos tiempo expuesto. Entonces, cuando yo bajo, por ejemplo, de sexta a cuarta o a quinta, la moto va a quedar más despierta. Si yo acelero, va a responder mejor. Y por lo tanto, me va a entregar una mejor aceleración. Ojo, que no es velocidad máxima. Es aceleración máxima que es distinta. Máxima aceleración, pero sin sobrepasar el nivel, o sea, la velocidad máxima permitida. Ya, máxima aceleración, pero sin sobrepasar el nivel de velocidad permitida. Por ejemplo, voy a ochenta, la calle permite ir a ciento veinte. Y cuando yo voy a adelantar, desde los ochenta que voy, pongo toda la aceleración posible para llegar lo más rápido posible a ciento veinte. Cuando llegue a ciento veinte, tengo que dejar de acelerar y mantener la velocidad en ciento veinte, porque no debo sobrepasar la velocidad máxima permitida. Ya, entonces ahí está el truco. Durante el adelantamiento, dice. Antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda esté libre. Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. Si yo voy en mi moto. Para empezar, antes de desplazarme, es decir, ya revisé los puntos anteriores de antes de adelantar. Está todo ok. Y ya estoy decidido a hacer la maniobra. Antes de salir, en el momento justo, antes de mover la moto hacia el lado, verifico una vez más hacia el lado izquierdo, girando la cabeza y verificando que en esta zona, verificando que en esta zona, no haya ningún vehículo. Verificando que en esta zona no haya ningún vehículo. Voy por acá, subo, llevo acá, ¿cierto? Una vez que obviamente verifiqué y que no había nada, salgo señalizando siempre y me alejo lo suficiente para dejar una buena distancia de seguridad. Y luego, cuando vuelvo, debo volver a aprender, ¿cierto? Los intermitentes del lado opuesto ahora, para poder volver. Y vuelvo sin descuidar esta, como dijéramos, ¿cómo se llama eso? Esta, este espacio de seguridad, ¿ya? Muy importante, queridos amigos. Muy importante. Si ustedes se fijan acá, alrededor del auto azul, se dibuja una especie de campo de fuerza, ¿ya? Ese campo de fuerza permite, ¿cierto? Que, por ejemplo, si este auto frena, yo tenga poder de reacción. Si este auto se mueve para allá, no me afecte. Si yo me meto acá, ¿cierto? Y necesito frenar, obviamente el vehículo me va a chocar. Pero si yo me meto acá y freno, esta distancia va a permitir que el vehículo alcance a frenar y no me choque. Entonces, queridos amigos, hay que estar muy atentos siempre a este, a estos factores, ¿ya? Después del adelantamiento, dice. Debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado. Y cuando sea posible, es decir, debo mirar en el espejo que aparezca este auto que está acá. Y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo. Prendo los intermitentes, si se fijan ahí, están prendidos los intermitentes y vuelvo, ¿ya? Sin obligar a este auto a modificar su trayectoria o velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedo meterme aquí para que el vehículo frene o no puedo meterme muy cerca del vehículo para que el vehículo se corra. No, debo entrar limpiamente, ¿cierto? Dejando las distancias ya habladas, pertinentes, ¿cierto? Y obviamente todo señalizado, ¿ya? Además, aquí en el punto 2, le deja de hablar al conductor, le deja de hablar, en este caso al motociclista, y le empieza a hablar al automovilista, ¿ya? Entonces, este automovilista dice que debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, es decir, lo más acá posible. Ceder el paso en favor de la moto y no debe aumentar la velocidad hasta que la moto complete la maniobra, ¿ya? Es decir, no debe acelerar, no debe tratar de bloquearme el paso. Sin embargo, puede pasar. Una de las alternativas más seguras cuando eso pasa es dejar de acelerar y volver a meterme en el hueco que dejé anteriormente. Ya, ahí, ojito, obviamente que el hueco esté y que el hueco se haga. Por eso hay que tratar de estar seguro de que los espacios van a estar y que voy a ser capaz de adelantar, ¿cierto? para hacerlo. Si no, mejor no hacerlo, ¿ya? Ahora, después tengo excepciones a las reglas del adelantamiento. Dice, usted puede pasar un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando, esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido del tránsito. Nunca adelante a su propia razón, ¿ya? Cuando hablamos de que puedo hacer esto por otro lado, ¿ya? En vez de la izquierda hacerlo por la derecha. Para empezar es porque si el vehículo que quiero adelantar va a virar a la izquierda, obviamente está pegado al lado izquierdo y el lado derecho probablemente va a quedar espacio para que pueda pasar libremente, ¿ya? Por eso habla de eso. Y cuando circula por una vía urbana con tres o más pistas de circulación, en realidad cuando tenga... Cuando no sea necesario para realizar el adelantamiento invadir una pista que viene en sentido contrario, no se considera adelantamiento. Por eso también se puede hacer por la derecha o por la izquierda o por cualquiera de ambos lados, ¿ya? Además, nunca adelante a su propia razón, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que si en algún momento yo quiero adelantar pero me doy cuenta que quizás ese adelantamiento puede ser peligroso, entonces no lo realizo. Si me doy cuenta que ese adelantamiento puede ser peligroso, entonces no lo realizo. Bueno, pongámosle mucha atención siempre a eso. entonces, nunca adelante a su propia razón. si algo le dice que no adelante no lo haga. Si algo le da miedo o le da desconfianza no lo haga. Punto. Seguimos. Consejo se adelanta con una motocicleta. Consejo se adelanta con una motocicleta. motocicleta. Para empezar, aquí habla de la visibilidad. ¿Qué es la visibilidad? La visibilidad es que a mí me vean y yo ver. Dice, adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Las rectas son el mejor sitio para adelantar. Normalmente en las rectas, queridos amigos, va a estar autorizado el adelantamiento. ¿Ya? Las rectas son el mejor sitio para adelantar porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede, sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Aceleración. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. ya muy importante queridos amigos. El tema de la aceleración ya la expliqué. El tema de la visibilidad asegúrate siempre de tener bien tus luces que son para que tú veas y tus luces que son para que a ti te vean. Es decir, luces foco mayor para tú ver, ¿cierto? Con una intensidad adecuada tampoco le pongan luces que encandilen al resto. Y en la parte tercera, ¿cierto? Nuestras luces que indican nuestra posición, nuestras luces intermitentes, etc. ¿Ya? Aceleración, dice, use su aceleración para que la maniobra dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. Señalización y ejecución dice, cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno, comience el adelantamiento. Primero, indique su cambio de vista, use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere. sobrepase el otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo cuando te da luz intermitente. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. y si el otro vehículo va a velocidad máxima ¿cómo lo puedo adelantar? ¿Cuál sería la respuesta ahí, queridos amigos? Una pregunta para ustedes, me voy a quedar que haya dos minutos para que ustedes me la respondan a través de la sección de preguntas. La pregunta es la siguiente. Si el vehículo que va adelante tuyo que quieres adelantar va a la velocidad máxima permitida, ¿cómo lo puedo adelantar yo? Esa es la pregunta, me quedo callado un par de minutos. Gracias. 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 Ya, me llegó una sola, un solo comentario, veamos, vamos a ver, dice, para poder sobrepasar debemos indicar con el intermitente la acción que vamos a realizar. Ya, bien, está muy bien lo que tú dices, pero la pregunta era que si el vehículo que yo quiero adelantar va a la velocidad máxima permitida, ¿cómo puedo hacer para adelantarlo? Bueno, la respuesta correcta es que ahí no debería adelantarlo, porque para adelantarlo, si va a la velocidad máxima permitida, tendría que yo sobrepasar la velocidad máxima, y ahí estoy cometiendo una infracción gravísima. Ya, entonces, mucho ojo con eso, ya, pónganle atención, ¿cierto?, a eso. Si ya el vehículo va a la velocidad máxima que permite esa vía, entonces no sería necesario el adelantamiento. El adelantamiento se hace necesario cuando el vehículo que va adelante mío va a una velocidad inferior a la máxima de esa vía, ¿ya? Nadie debería andar a más velocidad de lo que la vía permite, ¿ya? Eso sería lo ideal, ¿ya? Entonces, señalización y ejecución, ¿ya? Cuando el lugar sea el adecuado, ¿qué significa que el lugar sea el adecuado? Significa que en ese lugar esté permitido adelantar. ¿Y cómo puedo saber si en ese lugar está permitido adelantar? Bueno, súper fácil. ¿Por qué? Porque si es que está permitido adelantar, para empezar, no va a haber ningún letrero que lo prohíba. Y además, la línea de segmentación, perdón, la línea de división, si es que se puede adelantar, van a ser segmentadas. Y si es que no se puede adelantar, van a ser continuas, ¿ya? Es decir, la línea que divide la calle que va para allá de la calle que viene para acá, si es continua la línea blanca, significa que no se puede adelantar. Si tiene tachas rojas, no se puede adelantar. Y además, si tiene doble línea, menos todavía. Y además, si tiene línea discontinua, es decir, que tiene línea, no tiene línea, tiene línea, que la línea está así como entrecortada, ahí sí se puede adelantar, se puede sobrepasar, ¿ya? Y además, me dice que, además de que el lugar sea el adecuado, el momento debe ser el oportuno. ¿Qué significa eso? Significa que debo, ¿cierto? Significa que debo esperar a que no venga absolutamente ningún vehículo de frente para poder realizar la maniobra. Si viene un vehículo de frente, entonces no debo adelantar y punto, ¿ya? Entonces dice que cuando el lugar sea el adecuado y el momento, el oportuno, comience el adelantamiento. Primero indique su cambio de pista. Para ello, para ello, use la luz intermitente y seguidamente acelere. Sobrepase el otro vehículo, vuelva a su pista indicándolo de nuevo con otra luz intermitente. Además, una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar, sin sobrepasar, sin sobrepasar la velocidad máxima. Para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado, por lo que les hablaba del campo de fuerza. Debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y, sobre todo, cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones. Queridos alumnos, la conducción con viento puede tornarse peligrosa, ¿ya? Se puede conducir con viento, sí, pero es más peligroso, sí o sí es más peligroso, sí o sí puede jugarme una mala pasada. Por lo tanto, si voy manejando con viento, debo estar atento a ir realizando las correcciones en el tiempo necesario, ya no que me pille por sorpresa. Si el viento me va empujando hacia la derecha, yo tengo que ir corrigiendo hacia la izquierda, ya, o en el volante, o en el manubrio. Si yo quiero adelantar a un vehículo de grandes proporciones, como un camión, ese camión no debe, ¿cierto? Debo considerar que para adelantar a ese camión, necesito más espacio y más tiempo que para adelantar a un vehículo más pequeño. Entonces, si voy a adelantar a un vehículo grande o un vehículo largo, debo considerar que me voy a demorar más en adelantarlo que a uno pequeño, por lo tanto, necesito más tiempo y más espacio. Segundo, los vehículos grandes con el viento, en algunos casos, actúan como una especie de barrera, ¿ya? Entonces, si el viento me está pegando por un lado, me va a pegar de una forma atrás del camión, me va a pegar de otra forma cuando vaya pasando por el lado del camión, y me va a pegar de una forma distinta cuando ya sobrepase al camión. Por lo tanto, debo estar atento a todos esos cambios, ¿cierto? En la presión que me está haciendo el viento para empujar, ¿ya? Muy importante. Excepciones a la regla del adelantamiento. Usted puede pasar a un vehículo motorizado por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda, y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación en un mismo sentido del tránsito, ¿ya? Usted puede pasar a un vehículo motorizado por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando, esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda, y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación en un mismo sentido del tránsito, eso ya lo explicamos. Ahora lo que me importa es hablar acerca del sobrepaso o de sobrepasar. ¿Qué significa el sobrepaso? ¿Qué significa sobrepasar? Significa que hay dos maniobras parecidas. Una se llama adelantamiento y la otra se llama sobrepaso. El sobrepaso se da cuando hay más de una pista en el mismo sentido del tránsito. A eso se le llama cuando tú te pones delante de otro vehículo, sin la necesidad de tener que usar una pista que viene en el sentido contrario, ahí se llama sobrepaso. Pero por el contrario, si yo para ponerme delante de otro vehículo necesito, necesito usar una pista que viene en el sentido contrario, ahí sí se llama adelantamiento. ¿Ya? Entonces dice, sobrepasar. Las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso. Así, se entiende que usted sobrepasa a otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario. Legalmente, estas maniobras no constituyen adelantamientos. Usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos por cualquiera de los costados de estos, para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada según corresponde. Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. Entonces, vamos a analizar esto que leí recién. Dice que las normas, me dicen que si no ocupé una pista que viene en el sentido contrario, entonces no es adelantamiento. Por lo tanto, se puede hacer por cualquier lado, derecha o izquierda. Entonces, importante. Dice, usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Es decir, tengo que hacerlo por las pistas de circulación, no por las vermas. Las vermas son solamente para detenerse en caso de emergencia. Ni siquiera para estacionarse, ni siquiera para esperar, no. Son para detenerse en caso de emergencia. ¿Ya? Y obviamente no las puedo usar para circular ni para adelantar. Dice, sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas, motonetas, puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos. ¿Ya? Por cualquiera de los costados de estos, para alcanzar la línea de tensión o la línea de tensión adelantada según corresponda. ¿Qué significa eso? Que los motociclistas, cuando hay un taco, podemos pasar entre medio de los autos. Pero, no podemos hacerlo rápido y no podemos hacerlo por la verma. ¿Ya? Podemos hacerlo por la misma pista en la que están los otros vehículos, ya sea por cualquiera de los lados, derecha o izquierda, pero a una velocidad moderada y solo cuando los vehículos se encuentren 100% detenidos. Si yo voy entre medio del taco moviéndome, ¿cierto? Y veo que los vehículos están detenidos, o sea, obviamente están detenidos porque me voy moviendo entre medio del taco, voy conejeando, como se dice. Si pasa eso, ¿Ya? Yo lo voy a hacer hasta que los vehículos se empiecen a mover. Cuando los vehículos se empiecen a mover, voy a intentar re-ingresar o re-incorporarme a la circulación normal. ¿Ya? Y siempre esto debo hacerlo a una velocidad moderada. Recuerden que el motociclista está muy expuesto a la lluvia, al frío, al sol, etc. ¿Ya? Entonces tener un motociclista en un taco parado media hora, igual es medio inhumano. ¿Ya? Por último, en el auto uno está sentado, puede poner el freno a mano, puede tener aire acondicionado, puede tener calefacción, puede tener techo para la sombra, etc. ¿Ya? El motociclista va un poco más desprotegido. Por eso es que esto ayuda mucho, ¿Cierto? A que el viaje del motociclista sea un poco más confortable. Además, nunca adelante a su propia razón. Ejemplo, suponga que usted circula 90 kilómetros por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede. De pronto, a 350 metros de distancia aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 kilómetros por hora. El adelantamiento tarda 8 segundos. En ese tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El siniestro o el accidente es un hecho. Aquí, de nuevo, me quedo callado dos minutos más para preguntarles a ustedes ¿Cuál fue el error? ¿Dónde tendríamos que haber cambiado algo para que esto no sucediera? ¿Ya? Porque aquí tenemos un motociclista muerto y un automovilista, ¿cierto? En estado de shock por lo que pasó. ¿Ya? Así que me quedo callado dos minutitos y díganme a ustedes qué es lo que habría que haber cambiado acá para que esto no hubiera sucedido. Gracias. Gracias. Me fue mal hoy día con la participación. Ahí llegó una respuesta. A ver, veamos qué hice. Ahí llegó. Ya. Por el tiro lo dicho. Pensé que nadie me había pescado. Ya. Dice, el punto de encuentro no se puede saber realmente porque no sabemos a qué velocidad viene el vehículo en la otra pista. Esperar a que sea seguro efectuar la maniobra no vehículos en sentido contrario. Muy bien, Jaime. Te felicito. Y Cristian Catriñanco dice, se debió esperar a que el vehículo de adelante bajara la velocidad para adelantar y el de la izquierda esperar a pasar. Ya. Más o menos no va Cristian. ¿Por qué? Porque aquí la respuesta correcta que es lo único que hay que cambiar acá es que cuando el vehículo o sea, perdón, cuando yo miro y viene un vehículo de frente por ningún motivo puedo decidir adelantar. Cuando el motociclista vio que venía un vehículo de frente debió haber abortado la misión. ¿Ya? Haber esperado que el vehículo pasara y cuando no viniera nada nuevamente ahí podía adelantar. Aquí el error es pensar que puedo hacerlo a pesar de que viene un vehículo de frente. No puedo determinar ni la distancia ni la velocidad ni el tiempo de forma exacta. Por lo tanto, no podría ser una ecuación que me permita saber si es que voy a pasar o no voy a pasar. ¿Ya? Por lo tanto, cuando ustedes vean, cuando ustedes quieran adelantar y viene un vehículo de frente, la decisión correcta es decir no adelanto adelanto y punto. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Les agradezco mucho su participación. Hoy día estuvimos con tres alumnos que los vamos a nombrar al tiro, con Cristian Catriñanco, con Jaime Toro que es un alumno antiguo ya y con Marco Medina. Espero que les vaya súper bien. Cuídense mucho que en los exámenes teóricos y prácticos les vaya excelente. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es PracticaTest.cl y nos estamos viendo nuevamente mañana a las cinco. Cuídense. Chau, chau. C opportunity, queridos. Artención, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.